Si de la partida de la séptima del programa, inmediatamente Zagú busca la punta. En el segundo lugar se ubica por fuera Prince Junior. En el tercer puesto, muy cerca al grupo Furia Roja. Han recorrido los primeros 300 metros. Prince Junior, Zagú, Furia Roja, pelean la punta. Cerca alucina, cerca armador y por el lado de afuera lo hace Aragonés. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 500. Hay pelea en la delantera, Furia Roja por el medio. Por el lado de afuera Prince Junior y por dentro Zagú. Muy cerca marcha Aragonés, luego lo hace armador. Faltando 250 para la meta, ha quedado Furia Roja en la punta. Furia Roja adelante, ha sacado cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Zagú que regresa por dentro. Muy cerca al Rachid que toma fuerza. También Aragonés, Rachid pasó de largo. Aragonés quedó en el segundo lugar, tiene en la meta. Tercero Tartar, los cuartos Zagú, quinto armador. Luego remata, muy cerca Gaia. Gana la séptima carrera del programa el número 8 al Rachid. Con Marco Silva que hace el doblete. Senicia lo hace. Justices.